En días anteriores, habitantes del municipio de Cocula iniciaron a reportar la contaminación del agua potable que llegaba a sus casas. El gobierno de Cocula, que preside el alcalde Chuyasfarsa, a sus poco más de dos años de gobierno, ha trabajado intensamente en el sector de servicios públicos municipales, implementando estrategias de mejora que garanticen los servicios básicos a la población coculense. Más allá de dar mantenimiento y rehabilitaciones a pozos y tanques que proveen el agua potable a la ciudadanía, el problema radica en la red de abastecimiento de agua potable. El ingeniero Feliciano Hernández, director de servicios públicos, nos detalla el panorama que enfrentamos ante este hecho. Hace 20 días nos dieron muestras de agua con residuos de agua sucia, con agua contaminada de drenaje, en la calle Juárez, en Sostenes Castillo y Vicente Guerrero. Ante esa problemática nosotros decidimos destinar el recurso del ayuntamiento, lo que es la maquinaria de demolición y personal de agua potable para buscar el punto de contaminación. Originalmente dimos con un punto donde está la calle Obregón y cruce de corregidora. En ese punto encontramos un tubo de drenaje con un tubo de agua quebrado, se dio un punto de contaminación, lo solucionamos, volvimos. Volvimos a repararlo y habilitamos el servicio del agua. Continuamos escarbando de ese punto hacia la calle Fletes, que es la misma corregidora, y llegamos a la 16 de septiembre, cruce Fletes, y ahí también nos seguía saliendo el problema del agua sucia. Y nos reportan que en la privada de los Nuño, con camino a San Diego y donde empieza la calle 16 de septiembre, había un drenaje tapado con un socavón de aguas negras, donde estaba el tubo de, donde está el tubo de 12 pulgadas de agua potable. Se le dio solución. Como volvió, se le repitió el problema del agua sucia, nos bajamos al rastro. En el rastro está el tubo de 12 pulgadas y hay un registro de drenaje del mismo rastro, y el piso del drenaje del rastro estaba podrido. Entonces había una filtración de esa agua al subsuelo y abajo, exactamente abajo de ese registro, hace muchos años, unos 25 o 30 años, cancelaron esa toma de agua. Lo cierto es que se continúa trabajando para encontrar el punto principal de contaminación y poder dar solución permanente. Ya hicimos varios puntos estratégicos y salieron problemas de drenaje con unas tomas de agua que estaban en mal servicio, pero estaban tomas que no se veían, estaban internas, pues no se ven. Ahorita estamos en el problema de allí de la calle Flete, vamos a seguir trabajando allí para solucionar el problema. Ya se instalaron dos válvulas de desfogue, estamos por hacer otro desfogue en la calle Ramón Corona, junto a los Cañitos. Allí es para desinsolvar todo lo que es área San Pedro y Ramón Corona. Y está otra que ya está instalada al lado de Corregidora, al término del Panteón. Ahí está ya la válvula que se desfoga allí. Al día de hoy, las casas ya cuentan con agua limpia y segura para su consumo humano. El director señaló que se han visitado las viviendas afectadas, brindando a través del personal la limpieza de aljibes y distribución de agua potable mediante el servicio de pipas de agua. El presidente Chuy Esparza se mostró preocupado ante esta situación y aseguró seguir trabajando primordialmente por este recurso natural, fuente de nuestro bienestar y salud. Gobierno de Cocula.